Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. Este pasado 7 de abril se abría el periodo de matrícula del nuevo proceso de escolarización para el próximo curso. Con respecto al pasado periodo, 2015-2016, existen novedades importantes. Es por lo que le pregunto. ¿Qué modificaciones ha introducido la Consejería de Educación y Universidades en el proceso de escolarización del curso 2016-2017? Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, efectivamente, la escolarización es un proceso que tenemos ahora mismo en marcha en la Consejería de Educación y Universidades. Y, como ustedes saben, es un proceso importantísimo para el buen devenir de la educación en nuestra región. Sobre todo, si nos referimos a la primera escolarización en esa edad temprana, entre los cero, los tres años y después tres y los seis, que es la edad de mayor aprendizaje de todos nuestros estudiantes y en la que hay que facilitar las mejores condiciones y la mejor situación. El proceso de escolarización, además, es un proceso en sí mismo que no solamente tiene un principio y un final cada año, sino que es un proceso dinámico que cambia a lo largo de los años, como cambia nuestra sociedad, como cambian nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestros modos de familia. De tener una familia clásica nuclear, padres y dos, tres, cuatro hijos, pues, hemos pasado a una variedad de familias que la actual sociedad es la que tiene y con necesidades, todas ellas, muy distintas. En ese sentido, pues, es lógico que haya que ir adaptando el proceso de escolarización, como tantos otros procesos que tenemos en marcha. Le diré que la Consejería de Educación y Universidades lleva dos años eliminando el antiguo modelo de zonificación, como el futuro de la educación de comentar aquí en una interpelación hace unas semanas. Y, en ese sentido, pues, ya se han unido a ese proceso muchos municipios de la región. El año pasado, concretamente, se incluyeron Cieza, la Unión o Puerto Lumbreas y, en este curso, entre los que se han incorporado, están Cartagena y Molina de Segura. Para el curso que viene, en la zonificación tendremos también todos los municipios, exceptuando pedanías para secundaria en la capital de Murcia y primaria y infantil en lo que es la capital. Además, efectivamente, se están realizando otras modificaciones también de mucho calado. Por ejemplo, que algunas de ellas, prescriptivas en la ONCE, en relación a la prioridad concedida a las familias numerosas, que hasta ahora era simplemente complementaria. Ahora ya es un requerimiento total y absolutamente recogido. Y, asimismo, se ha contemplado la movilidad forzosa de los padres, madres o tutores legales del alumnado por motivos de trabajo. De manera que, antes, solamente estaba incorporado el cambio de domicilio. Por lo tanto, como ven, vamos avanzando en esa adaptación a las nuevas circunstancias. También se han establecido mecanismos informáticos para detectar alumnos que puedan quedar sin escolarizar. Se han incluido en el tratamiento informático de la admisión todos los datos referentes al primer ciclo de educación infantil, 0 a 3 años, habiéndose publicado el 27 de junio pasado los listados definitivos de las 28 escuelas infantiles, las 14 de la comunidad autónoma y las 14 del plan EDUCA3. Hoy se han publicado los listados de adjudicación provisional de las enseñanzas a la educación infantil de 3 a 6 años y de educación primaria. Será el próximo 14 de junio cuando se publiquen los definitivos. Al día de hoy han sido 16.572 las solicitudes gestionadas en el segundo ciclo de educación infantil. Los listados de adjudicación provisional de educación secundaria se publicarán el próximo 7 de junio y será el 8 de julio cuando estén las definitivas. En total, 3.548 de bachillerato, 314 menos que el año anterior, simplemente 14 menos que el año anterior. Sin embargo, en secundaria obligatoria habrá 360 más que el año anterior. En general, podemos decir que a día de hoy se han presentado 37.546 solicitudes. La principal novedad para el curso que viene será la implantación de un modelo de zonificación escolar. Por lo tanto, es la principal novedad, pero unido a todas las demás que acabo también de señalar. Puedo afirmar que, además, el tema de la zonificación está extendido por toda España, que incluso el extinto pacto ahora mismo de PSOE y Ciudadanos lo recogía. Y que, por lo tanto, en todos los grupos políticos, a nivel nacional, está bastante recogida el hecho de que es bueno que no exista zonificación para facilitar la libre elección del colegio, sea cual sea el lugar donde se encuentre, sin falsas fronteras. Y lo que ocurre es que la mayoría de las veces los padres eligen, como no puede ser de otra manera, el colegio más cercano, el de su barrio. Quiere decir que están orgullosos de sus barrios. Pero si alguien no quiere estar en ese barrio, tiene la oportunidad de poder elegir otro colegio para sus hijos. En esa línea de transparencia, de adaptación a las nuevas circunstancias y de libertad de elección, pues es en la que estamos trabajando en estos momentos en la Consejería de Educación y Universidades para generar un sistema más flexible y más adaptado en los nuevos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Para repreguntaros… Muy bien. Muy bien.